Aprende jugando con Camaleón Sabio Aprendemos una canción Todos los patitos se fueron a nadar Y el más pequeñito se quiso quedar Su mamá enfadada le quiso regañar Y el pobre patito se puso a llorar Cuá, 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 cuá Los patitos en el agua meneaban la colita Y un a otro se decían ¡Ay, qué agua tan fresquita! Los patitos en el agua meneaban la colita Y un a otro se decían ¡Ay, qué agua tan fresquita! Te invito a que te suscribas a mi canal Te des a mi gusta y compartas con tus amigos